En más del Congreso del Estado, el diputado Víctor Zanella, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Poder Legislativo, anunció la primera reunión en este año de la Junta de Enlace en materia financiera para el próximo 20 de febrero. Precisó que durante la reunión se abordarán temas como el fortalecimiento de los esquemas tarifarios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, una revisión de la Ley de Hacienda a los municipios del Estado de Guanajuato, el derecho alumbrado público, así como el seguimiento, revisión y resultados del fortalecimiento de las Haciendas Públicas Municipales del 2022. En esta primera reunión se presentará la ponencia con el tema Tarifas para la Operatividad de los Organismos Municipales de Agua y también el panel Buenas Prácticas de Organismos Operadores de Agua del Estado, además de la revisión del Plan de Trabajo 2023 y resultados 2022. Los temas surgieron de las preocupaciones o inquietudes que externaron diputadas y diputados durante las discusiones de iniciativas de la Ley de Ingresos Municipales y del Paquete Fiscal Estatal del año pasado.